Estamos hablando de esa gloria. ¿Cuál gloria? Entonces va a explicar de qué gloria está hablando Juan. Juan está diciendo de esa gloria, ¿cómo? Ese ¿cómo es? Como comparándola a otra gloria. En realidad es la gloria que él siempre ha tenido, que de alguna manera está oscurecida, oscurecida por su kenosis, está oscurecida, pero ellos la contemplan, ellos la pueden ver internamente. En la forma de hablar, en la forma de actuar, en la conducta, en su forma de ser, interna de él, logran ver una gloria. Y entonces Juan dice que esa gloria es semejante, es como la, oiga, oiga esto, la del unigénito al lado del Padre. Notemos los genitivos, notemos los dos genitivos, monogelus para patros. Entonces estamos hablando de una gloria. Pero estamos hablando de, aquí estamos hablando, no de la gloria terrenal, la que él está dejando ver, sino la gloria que él tenía junto, no del para, junto al Padre. Entonces la gloria como la del monogelis, esto hay que explicarlo, porque esto es lo que confunde muchas veces, y los testigos dicen Dios, Jehová creó a Cristo, por eso es el único hijo creado, único y singular, según ellos. Pero el concepto de monogelis, indica que es único en su especie, en su género. En realidad el concepto de generar no es que lo parió el Padre, ni lo que engendró el Padre, el concepto es que el hijo sale del Padre, sale, como dice 1.18 de Juan, sale del seno del Padre. Por salir, da la idea de ser engendrado, pero en realidad, él es eterno, el hijo es eterno, es preexistente. No es como lo dicen algunos maestros, que en el momento en que Jesús nació en la tierra, vino a ser hijo. Él es hijo eterno, él sale del Padre. Y notemos nuevamente, lo que estábamos argumentando en 1 Juan 1.2, que el Padre es preexistente. Notémoslo acá, junto al monogelis, al monogelis, esta gloria es la gloria que está diciendo Juan, como lo vimos, contemplamos su gloria, como la que tenía junto, al lado de el Padre. O sea, tendríamos que colocar entonces en este círculo los dos genitivos. Sería, ¿de qué gloria habla? La del, obviamente del monogelis, que sí que tenemos aquí, del origenito, junto al Padre. Y de ahí, sale esta gloria, de ahí, de esa parte, de esta unión, de esto que está junto aquí. O sea, del Padre. El monogelis sale del Padre, y de esta es la gloria que se está hablando. La gloria como la del unigénito del Padre, me está hablando, se está remontando a la eternidad de la gloria que tiene el unigénito con el Padre. Así que se le llama unigénito porque sale del seno del Padre. Ahora, gloria como el unigénito lleno, hablando, por supuesto, de Jesús, lleno de gracia y de verdad. Esto de gracia, de gracia y de verdad, es lo que está lleno. Él está lleno de esto. De esto es lo que Él está lleno. Así que, podríamos decir, graciosa y verdaderamente lleno de esta gloria. Así que, notamos que aunque el verbo está dentro de Jesús, el Hijo Eterno está dentro de la persona de Jesús, dentro del Hombre Jesús, Juan contemplaba su gloria, su gloria celestial, su gloria divina, aunque Él no utilizara, como lo explicaba en otras ocasiones, no utilizara su divinidad para sus obras. Y este es otro punto que podemos analizar en otro video.